y sean todos bienvenidos a esperemos el último vídeo no lo sé de hay buena vida en que restar porque se supone que es la vez pasada yo dije este es el último vídeo y no fue así así que nos vamos a guiar vamos a continuar donde nos quedamos como nos podemos dar cuenta empecé bastante bien el vídeo y esto siempre me ha costado en los ayuanitas siempre me ha costado esas cosas pasar esas espinas que se mueven porque me cuesta que la vamos a hacer a todos nos cuestan cosas en la vida y a mí me cuesta mucho justamente esto así que solamente que me van a morir mucho acá y para algún momento que me voy a desesperar y voy a putear a muy amundo y no sé qué va a pasar y a ver qué está pasando ahí sí ahí sí que tiktok siempre me hace lo mismo no le gusta ver que tequip muera lo cual me parece bastante bien ahí está o salto es el salto me hace rabiar tengo que aquí lo hago bien abajo y es más que me matas por algún extraño motivo motivado porque porque soy manco con chico mancha pero igual este juego lo encuentro mucho más sencillo que él hay buena que le da que se lo estoy jugando de forma personal sobre todo si vieron algo chico mal no siguieron el vídeo de tiktok que subí en la tarde pero no lo estoy grabando no pienso jugarlo en vídeo porque ese vídeo es con chico madre insano es muy insano y este salto de nuevo bien 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 y hacemos bus mierda o se saltó hasta cumplir me gustó me gustó ese ese bus que hice ahora sí me puedo ahorrar mucho pero mucho camino perfecto y aquí mierda bueno de ahí estamos pasamos de aquí de anda tranquilo tranquila y un güey nadie te apura vas en el piso 96 increíble después del partido en el después del partido en el piso 1 que era demasiado sencillo ahora digamos a esto que es bastante más complicada de de puta madre pero a a a a a ahí estamos así cuando está tan complicado es que este piso no encuentro tan complicado como los otros que hemos jugado antes anteriormente y aquí a mí no puedo hacer una trampa y puedo usar el bus que está arriba y ver si me puedo grabar me puedo grabar tipo por ahí viste y ahí puedo partir por acá pero pero que se me están ocurriendo cosas están bien ah estamos imaginativos bien perfecto y hacemos otro más está bastante más sencilla estas cositas yo esperaba más por acá hacemos un bus por ahí otro bus por acá por acá ahí está perfecto y muy bien no tiene mayor complejidad esto pero ah ahí sí ahí y y si grabo grabo y mejor a ver aquí como tengo que hacerla ahí no no ahí bueno empiezo 98 y hacemos un un bus pero como como está bien aquí esto me complica un poco está demasiado como que todo está muy pegado como que está todo muy pegado y eso me me causa no sé como confusiones casi oh muy ensartado en esa no 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 morí ensartado en esa espina ah ya tengo que llegar ahí ya voy o sea si tenía que llegar ahí o hay los que tengo de pasar por ahí no tengo idea el tema que tiene que ser como oh ahí está estoy siento que me estoy alejando aquí aquí me va a costar porque me cuesta ubicarme un poco lo que ha hecho cuál es la ruta que tengo que seguir y eso hoy por qué reñecí porque preví mi muerte que no era muerte en el fondo era simplemente una visualidad y no mal vi una visualización incorrecta de la vida y tal que eso no es muy bueno aquí me dejo caer muy bien creo que conviene mejor irse por acá no ahí ahí puta madre está tan bien y ahí muy bien muy bien aquí es cosa aprenderse como como el camino de mierda ah el camino que tengo que seguir por ahí por ahí por ahí muy bien muy bien ven ya 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 perfecto y aquí me voy a dejar que acabo que acabo de hacer que acabo de hacer no cabe de quitar entonces tengo que me voy a dar de hacerlo como por acá por ahí ya 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 bien 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 no puedo hacer por ahí y ese salto de arriba me facilitaría mucho las cosas pero lo veo un poco complicadero bien 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 y acá podría no, 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 no está mal está está mal ahí está y aquí fuerte bajo perfecto hacemos un Gustavo mal 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 porque te salto no es difícil ahí está autobús por aquí mal o por ahí no mal 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 déjate morir ahí por favor pero ¿por qué estoy muriendo ahí? no está difícil este salto ahí sí ahí está aquí será como por acá por aquí por ahí por ahí supongo otro salto mierda más como como este a ver perfecto piso 99 si se puede si se puede si se puede si se puede maldición maldición ese saltito me va a costar me va a costar mucho pero si se puede y pum 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 mierda concha mi mano me mata la puntita ve que la puntita hace daño así que ah si alguien te dice no la puntita no no la puntita mata la puntita te hace mucho daño y aquí no tengo nada más que si pudiera y si pudiera ve que la puntita no funciona ahí la voy a seguir intentando hueón me mata la puntita hueón no las caes ahora por favor no las caes no lo crees hueón 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 no lo crees hueón 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 yo pensé que no se podía pero hueón 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 Ya, a ver Ya, no importa Vamos Perfecto, aquí Con churumare pelotas pulidas Oh, churumia, aquí vamos Harta prueba y error, eh Harta prueba y error Vamos Me dejo caer nomás, perfecto Oh, corazones lindos Corazones lindos, corazones lindos Oh, juego tan kawaii, me encanta Y vamos Matemos corazones lindos, perfecto Ah, ya, empieza cualquier ataque, o sea Perfecto, corazones lindos Perfecto Pelotas pulidas, estas pelotas pulidas Ahora, oh Corazones lindos, perfecto Corazones lindos Corazones lindos por la crema Ah, ya, ya, ya Vamos Pelotas pulidas, pelotas pulidas, pelotas Pulidas, pero que a eso venía ¿Dónde está yo? Vamos a ver por aquí a estudiar Vamos No se ve tan complicado No se ve tan complicado Ahora sí Ah, pero Ah Vamos A ver, de nuevo las pelotas pulidas Pelotas pulidas Pasamos las pelotas pulidas Corazones lindos, corazones lindos Bien, bien, bien Corazones lindos Ah, 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 ah Matemos toda la dulzura de este juego Mierda Estrellita Estrellita churiquen Estrellita churiquen Fuego churururu, perfecto Estivamos fuego churururu Pelotas pulidas de nuevo Pelotas pulidas de nuevo Pelotas pulidas de nuevo Ya, pero se puede Se puede, se puede Se puede Vamos Vamos, corazones lindos Estivamos los corazones Corazones llenos de amor De amor azul O sea, amor de la realeza Che, tu madre Pero es que me iba Es totalmente Es pasable Pelotas pulidas de nuevo Pelotas pulidas Pelotas pulidas Perfecto Estivamos los Estrellita churiquen Corazones lindos de nuevo Corazones lindos Corazones lindos Nos vamos caray Por los corazones Con chico madre Los corazones lindos Pero que no salta bien Por la cesta Vamos Ah, son tan kawaii Que estivamos las pelotas pulidas Ya, pero quizás Vamos Alguien nos dejamos caer No, mal Pelotas pulidas Pelotas pulidas La esquivamos Ah, no Pues no está bien Las pelotas Son muy malas Para salud Vamos pelotas pulidas Ahora vamos Morar de esquivarlas Al tiro Ah, pero No entiendo Como esquivar Esas pelotas No lo he analizado Bien Amor, amor Vamos Corazones lindos Corazones lindos Corazones lindos Corazones lindos Es que con los corazones lindos No queremos enamorar Menos con corazones Azules Bien Estrellitas Hermosas Como la vida misma Corazones de amor Corazones de amor Y ganamos Y eso Y Hay más Y eso Y Y lo logramos Soy un Twinkle Star Mira, soy un Twinkle No puedo pasar para allá Por si acaso Soy un Twinkle Star Y eso no es que no puedo pasar para allá Oh, que lindo Mira 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 que música tan capaz de sonar No terminamos el juego Con tanta dulzura Igual los viajes no eran para nada difícil O sea Por lo que me expliqué en el Iwana Kill No eran para nada difícil Así que Oh, que lindo Gracias a Iwb No sé Como son algún WC Aquí están los lápices Aquí el juego se empezó a poner un poco más difícil Pues justo en esta parte Con los pinchos así como Como menos en sangre entado Así con sangre De de Gid Y nos devuelta el juego Saludo ahí con agua tónica Agua de los campeones Ah, es lindo De aquí Vamos al siguiente Gracias por jugar Hacemos el boost Para hacer Y le terminamos el juego Y Listo No entiendo No entiendo ya Ahí Bonito onda Saqué un 2 Aquí tengo que sacar un 6 4 5 5 Bonito onda 5 de nuevo 1 Por ser número 1 Ya, perfecto Pero ahora 5 Con nuevo 3 Y aquí Vamos a hacer ahí el boost 5 Ahí está el 6 Y No Ok Bueno Así acabamos Este Iwbnavide De King's Star Somos una estrella Lo que terminamos Recién Así que bueno Sería 2 Por este live Mañana A ver ¿Cuál me gustaría jugar mañana? Claro, voy a terminar Primero el video Adiós No 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 No